Pero nuestra finalidad no es la de estudiar soñadores. Nos moriríamos de hastío si tuviéramos que hacer investigaciones con respecto a los compañeros de relajación. Queremos estudiar no la ensoñación que adormece, sino la ensoñación actuante, la ensoñación que prepara obras. Los libros, y no los hombres, son en este caso nuestros documentos, y todo nuestro esfuerzo al volver a vivir la ensoñación del poeta consiste en experimentar su carácter actuante. Tales ensoñaciones poéticas nos hacen entrar en un mundo de valores psicológicos. El eje normal de la ensoñación cósmica es aquel a lo largo del cual el universo sensible es transformado en un universo de la belleza. ¿Acaso es posible soñar en una ensoñación con la fealdad, con una fealdad inmóvil que ninguna luz pueda corregir? Llegados a este punto volvemos a tocar la diferencia característica entre el sueño y la ensoñación. Los monstruos pertenecen a la noche, al sueño nocturno. Las caricaturas pertenecen al espíritu. Son sociales. El sueño solitario no podría complacerse con ellas. Los monstruos no se organizan en un universo monstruoso. Son fragmentos de universo. Y muy precisamente, en una ensoñación cósmica, el universo recibe una unidad de belleza. Para tratar este problema de un cosmos valorado por una unidad de belleza, sería muy favorable la meditación sobre la obra de los pintores. Pero como pensamos que cada arte exige una fenomenología específica, deseamos presentar nuestras observaciones sirviéndonos de los documentos literarios, que son los únicos que están a nuestra disposición. Recordemos simplemente una fórmula de Novalis que expresa de una manera decisiva el pancalismo activo que anima la voluntad del pintor cuando trabaja. El arte del pintor es el arte de ver lo bello. Pero esta voluntad de ver de manera bella ha sido también adoptada por el poeta, que debe ver de manera bella para decir de manera bella. Existen ensoñaciones poéticas en las que la mirada se vuelve actividad. El pintor, según una expresión que Barbeau de Arreville emplea para expresar su victoria sobre las mujeres, sabe hacerse una mirada. Como el cantante con un largo ejercicio sabe hacerse la voz. Entonces el ojo no es simplemente el centro de una perspectiva geométrica. Para el contemplador que se ha hecho una mirada, el ojo es el proyector de una fuerza humana. Una potencia aclaradora, subjetiva, realza las nubes del mundo. Existe una ensoñación de la mirada viva. Una ensoñación que se anima en un orgullo de ver, de ver claro. Gastón Bachelard Gastón Bachelard